Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá La harina lleva esa sonría que va a llover No, hombre, si te va a llover, mamá Ya viste, maestra ¿Y usted por qué se te moja? Maestra, mi casa está lloviendo Pero por lo menos se me moja la tarea Esa se me mojo la tarea Pero qué casualidad que hoy que no voy a canalizar tareas se le moja ¡A dirección! Cuando se te moja la tarea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa se me mojó la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que no voy a analizar tareas se le moja! ¡A dirección! ¡Se te moja la tarea! ¡Pero qué casualidad que hoy que no voy a analizar tareas se le moja la tarea! ¡A dirección! ¡Que voy a llamar a tu mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.